El toma un buen y uno, toma un vino. No, no, pero por eso decimos nosotros. Cuando toma solo. Vamos a ponerle que él esté solo. Una medida de vino, un vino solo, Beto, está bien. A donde toma una copita, dos copitas más de otro vino. No, ya está. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya empieza el embrague a patinar. Bueno, cuando estoy a acercar, así que va la mía, que va así, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? Porque ya está, mirá mi lo que tome. Dice. No quiero que esté crudo, si me está crudo me lo deciste. Nada, perfecto. ¿Cuánto es el cumpleaños del Estero? ¿Ya pasó? El quince, el lunes. Ah, el lunes quince. Ya pasó. Ya pasó, ¿no? Claro, el lunes quince, antes, ¿sí? Uy, me olvidé de decir Angélica para que la salude. Bueno, yo también me voy a pasar a venir a mandar.